Chapa, chapa, nubi, nubi, naba, naba, mágico, nubi, nube, bu, 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 bu Chapa, chapa, nubi, nubi, naba, naba, mágico, nube, nube, bu, bu Si quieres cantar, no te voy a entregar, te quiero venir a mi casa Te digo a mi mamá, te digo a tu mamá, te voy a venir a mi casa